Pa' que lo baile, pa' que lo baile, pa' que lo baile, la mano pa' arriba, pa' que lo goce, pa' que lo baile, dame, pa' que lo baile, pa' que lo goce, uva Yo era mi amor, cantala conmigo si te la sabes, dale Te dices tan hermosa como siempre, tu ropa combina con tu boca Y sales con tu amiga de la noche, que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola, buscando aventuras pasajeras Andar besando Juan, con besos que no tienen gusto a veces Y ahí es cuando te acuerdas de lo nuestro, y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado, que no fue correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo era Y ahí es cuando te acuerdas, lo bien que ahora pasamos Intenta no pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era, yo era Ay, escúchame mi amor Y más fuerte lo cantamos juntos Un beso equivocado, que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo era, yo era Y ahí es cuando te acuerdas, lo bien que ahora pasamos Intenta no pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era, yo era Seguimos cuarteteando y las penas olvidando Sacala a bailar Buenas noches Te invito a bailar así pegadito, mi amor Ahí, mira Esa Cantala conmigo La mejor versión de mí Tú la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser Nunca pude ser Quien era Por amarte a tu manera Me olvidaste de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos Sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Estoy mejor que nunca Y ahora empiezo a inventar Un poco más las cosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Porque sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí En Concordia Disfrutando la mejor versión de mí Los que están pasando La mejor versión de esta noche ¿Dónde estamos? Pero tal vez que no te tengo Estoy mejor que nunca Y ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Porque sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Tenga llena la botella Y no pare de bailar Tenga llena la botella Se puede deshidratar Tenga llena la botella Y no pare de bailar Tenga llena la botella Se puede deshidratar Recordamos canciones de esta noche Dale Muchachita Que es mejor Mantener la calma Que su corazón Se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Enredó sus armas Justo cuando más Me hacía falta Dicen que la fe ¿Qué hace la fe? Mueve las montañas De la tempestad Dura lo que el sol Tarda en alejarla Pero estoy aquí En el gop club Y llueve en mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Cándala conmigo Dice Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé Mañana Escúchame ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Oh no Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé Mañana Escúchame ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Calentamos la cintura Dale, dale De a poquito De a poquito Mamá, de a poquito Oye La que no menea Esta noche No la sacan A bailar Oye Una más Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé Mañana ¿Y qué puedo hacer? No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé Mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Oh Esperar por ella Sin perder la calma Oh Esos amores que duelen Me parece que viene esto ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Dímelo! Esto dice Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podría pedir? Encontré la felicidad ¡Oye! Sin aviso nuestro Paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra el corazón Hoy sé Que ya Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme ¡Uh! ¡Cómo duele! Mientras pienso en ti Lo que perdí Quisiera evitar Haberme prometido Amarte ¿Para qué? Para perderte Y me duele ¿Cómo duele? ¡Eh! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡Ahí! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Sabecito! ¡Ah! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! Mi amor Dice Me siento triste Dice que ha llegado Nunca he recibido tu llamada Tu esperanza Si hasta un momento Ansioso mi corazón Me guardaba Ayer me llenaste de ilusión Temblé de mi soledad Me hablaste del amor Y ahí yo empecé a sentir por ti Y que mi alma te vela Ayer me equivocé Y me engañé Tu amor No era para mí Fui de espejismo En mi desierto de amor Yo vi te amo con locura Pero lo canta conmigo ¿Cómo hago ahora? Para no llorar Para olvidar Quiero un corazón Mune al amor Para no sentir Esta soledad No quiero llorar No, no No quiero sufrir Por quien te necesito Quien me quiera A mí Ay, necesito amor Para ser feliz No quiero estar solo Ni triste vivir Mambito Mambito Oye Empúzcalo Bien Échalo pa'lante Y quiero ver Y quiero ver Unas palmas Pa' arriba A todos Uno Pa, 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 pa Esta noche Tiramos todo Por la ventana Dámelo La resaca La resaca será problema Pa' mañana Quiero saber de ti mi amor Dímelo 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 Nunca es tarde Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las veces Que en verdad sole a pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Escúchame Miras Tú sientas miedo En tu cuerpo No siento nada Miras Me estás diciendo Con tu mirada Y tú sabes que eres Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba Mamacita Y para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Muevelo Muevelo Ahí Sigue Ok, 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 ok Pa' todas las mujeres Esta noche Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar Con esa carita, me va a enamorar Con esa sonrisa tierna, hechiza el lugar Es hermosa, que linda es Pero que tiene cuerpo de sirena, y me va a enloquecer Es hermosa, que linda es Linda, 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 linda ella es el papá ¡Oyelo! ¡Agua! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Y ese coro que dice, mami Linda es, pero que linda es ¡Ay, que bella es! Linda es Ella es de Concordia Linda es Va moviendo los pies Linda es Pero mi gente linda, mi gente linda Linda es Entre ríos Linda es Linda es Linda es ¡Oyelo! ¡Agua! ¡Solecito ese mambo! ¡No! ¡Y quiero un grito fuerte de la mujer! ¡Ey! Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor. Llegó mi nena, llegó el bombón, de pelo suave morena, es su sabor. Llegó mi nena, llegó el bombón, cadena que me arroja, así es su amor, su amor, su amor. Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón, de pelo suave morena, es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate. Encendido, 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 llévatelo. Los cachos, me puso los cachos, ay, 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 los cachos, muchachas, muchachitas. Los cachos, me puso los cachos, ¿y qué voy a hacer ahora? Los cachos, no la quiero más. Los cachos, no la quiero más. ¡Traicionera! ¿Dónde están las traicioneras de Concordia? Concordia. ¡Vamos, mami! Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo más me olvidarte. Voy en resolvera aunque yo te podré. Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a presionar aunque no te muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Mala, 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 mala Muchachos, de esas cosas no se habla Yo vuelvo a amarte y a recordarla Pero yo no puedo, Juancito, olvidarla Tú dirás la aventura que hay en mi vida Camino por Concordia y no le encuentro donde se metió Voy a presionar aunque no te muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a presionar aunque no te muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma desalmada Mala, mala, mala ¡Órale! ¡Ya! 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 Oye, traicionera, aunque yo me muera, ¿dónde te metiste, mujer? ¿Dónde te metiste? Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Muchachita, mami. Y dámelo, 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 dámelo. ¡Súbete! Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Oye, traicionera, la chica sexy, la chica sexy. ¡Oyelo! ¡Dámelo! 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 Su chica sexy, la que me atrama. Su chica baila rico, ella baila pegaído. Pero si tú bailas con ella, mira, te quedas perdido. El juego lo que tiene, un rico en su cintura. Cuando mueve el esqueleto, que sabrosura. Ropa... Muévelo! Muévelo más, muévelo un poquito más. Muévelo así. Muévelo, muévelo. Okay. Muévelo un poquito más. Muévelo. Muévelo así. Y nos vamos para el gimnasio. Esto dice... Un, dos, tres, cuatro. Arrega. Un poquito de aeróbico para esta noche, ¿verdad? ¡Me gusta! Tú eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, tú eres mi chica sexy, mi chica sexy Tú eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, pero mi chica bomba baila, 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 baila Mi chica baila rico, ella baila pegaito, si tú bailas con ella, te quedas loquito El juego lo que tiene muy rico es su cintura, cuando mueve el esguilero, que sabrosura Muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más Suavecito Va al gimnasio ¡Venga! ¡Venga! ¡Oye! ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias, gente! Matías, un placer ceder este escenario para vos viejo Bienvenido a la Argentina De Adentro del Río ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte Concordia! ¡Fuerte Concordia! Gracias ¡Marco! ¡Marco! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Gracias, chicos! ¡Muchas bendiciones! ¡Nos vamos con otra! ¡Última! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el que quiera bailar conmigo! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Ahí! ¡Merenguito, papi! ¡Ahí! ¡Con suena ahí! ¡Llévala! ¡Y esto dice! ¡Se armó la rumba! ¡Que vengan todos pa' acá! ¡Oye, se armó la fiesta! ¡Que vengan todos pa' acá! ¡Hombre, mujeres y niños! ¡Vamos todos a gozar! ¡Que he llegado desde Córdoba, pa' ponerlos a bailar un poquito ahí! ¡La palma, 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 palma! ¡El que quiera bailar conmigo! ¡Que venga! ¡El que quiera bailar conmigo! ¡Que venga! ¡Súbete! ¡El que quiera bailar conmigo! ¡Que venga! ¡El que quiera bailar conmigo! ¡El que quiera bailar conmigo! ¡Que venga! ¡El que quiera bailar conmigo! ¡Que venga! ¡Santura! ¡Santura! ¡Clara! ¡Más de trazo! ¡Gracias, con corria! ¡Hasta cualquier momento! ¡Pas que acelera! ¡Pas que acelera! ¡Y esto tiene cintura, cintura, cintura! ¡Muena, muena, muena, muena! ¡Muchas gracias! ¡Llévame! ¡Pas que acelera ese mambo! ¡Pas que acelera! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Nos vemos! ¡Hasta siempre! ¡Chau, chau, chau! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la técnica, al sonido, a todo el equipo! ¡Gracias! ¡A la técnica, al sonido, a todo el equipo! ¡Gracias! ¡Marco Gómez, querido! ¡Marco Gómez, querido! ¡Que Dios te bendiga siempre! ¡Fuerte el aplauso, señores y señores! ¡Fuerte el aplauso, señores y señores!